No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. Lanzamiento de falta para Madrid. Madrid cuenta con dos hombres amonestados. A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo, eh. La defensa quedó desprotegida. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Salvaje Chicharro! ¡Ese gol es una auténtica obra de arte! Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol. Ha sido espectacular, eh. ¡Gol, gol, gol!